Por favor, ayúdenme a recibir diamantes de Puerto Rico, Iván y Carmen Morales. Buenos días. Colombia, futuros diamantes. Muchas gracias, Claudia. Vamos a darle un fuerte aplauso a Claudia por esa introducción. Muchas gracias. Love you. ¿Cómo lo están pasando? ¿Están aprendiendo, creciendo? Oye, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que se va a llenar? ¿Cuántos diamantes? ¿Cuántos? ¿Y tú eres qué? ¿Un qué? ¿Qué se va a llenar? ¿Cuántos diamantes? ¿Y tú eres? ¿Cuántos diamantes? Ok, está bien. Me convencen. Así que ahora, pues, nada, vamos a compartir algunas cositas en familia, porque ustedes saben que somos una familia, ¿verdad que sí? Y aquí, pues, entonces vamos a compartir algunas cositas que entendemos que... Y claro, nos han ayudado a nosotros en el proceso. Sabemos que aquí hay personas que están por primera vez en una convención y están viendo el asunto este. ¿Qué es esto? ¿En dónde me he metido? Así que siempre es bueno comenzar con la visión, la misión y la visión, para entender cuáles son nuestros valores. Y obviamente esto es bien importante, porque como organización, obviamente cuando pasen 50 años, por esto es lo que nos van a recordar. O van a decir, esta organización es así. ¿De acuerdo? Así que vamos a la pantalla. ¿Estamos en pantalla ya? Ok. La misión, como ustedes ven en pantalla, amor y amistad, lealtad a la visión y al equipo, disposición al cambio, influencia en nuestras comunidades, congruencia, pensamientos de abundancia, compromiso con el desarrollo espiritual, igualdad y respeto, fe y confianza. Y la visión es inspirar, educar y transformar la vida de millones de personas, basándonos en los principios y valores trascendentales de éxito, utilizando esta oportunidad de negocio como vehículo idóneo para lograrlo. Es importante tener esto, ¿no? Y a mí siempre nos gusta comenzar con esta... la misión y la visión. Así que nada, para comenzar, entendemos que es bien importante el poder de la visualización, lo que es el sueño, por qué estamos en el negocio, cuál va a ser la gasolina que nos va a estar moviendo, para a veces hacer cosas que no queremos hacer, pero sí el resultado que eso provee. Y entonces mi esposa es una experta soñadora, realmente yo aprendo de ella, así que muchachos, vamos a prestarle mucha atención y vamos a abrir la mente, tiene algunos temas muy interesantes que va a estar compartiendo con ustedes, mi bella esposa, Carmen, de cariñito, la beba. ¡Buenos días! ¿Cómo se sienten? ¿Descansaron? Bueno, casi me convencí. Iba a decir algo, espérate, Isabel. Ah, ¿quién es la primera vez que nos ve a nosotros por primera vez aquí? Ustedes no apostaban que éramos tan lindos, ¿verdad? Pues como dijo Yuyo... Eso era una broma, ¿sabes? Sí, eso era una broma. Lo que pasa es que cada broma tiene su verdad. Vamos a discutir, vamos a hablar de los sueños, pero antes quiero tocar unos temitas rapiditos, así como que darle una refrescadita. Para aquí, para el que está aquí por primera vez, o ya está firmado y no conoce el por qué es tan importante. Y lo primero que quiero tocar es la lealtad a los productos. Para ti, nuevo. ¿Por qué es tan importante y por qué siempre la persona que te metió en esta cosa te está promocionando constantemente de que tienes que hacer uso de tus productos? Lógico, porque si no hay volumen, no hay cheque, no hay puntos y no hay cheque. Por lo tanto, tienes que hacer un inventario. Pero no es que deseches todas las cosas que utilizabas, pero ves, ¿cómo se dice switching? Cambiando poco a poco. A lo mejor no todos los productos te van a gustar, pero yo te puedo dar fe de que tenemos lo mejor de lo mejor. Y es bien importante que tú siempre estés al tanto de lo que tú tienes en tu negocio, porque eso es lo que tú estás promocionando. Tú no puedes promocionar algo que tú jamás en la vida has tocado y que no sabes que... Yo todavía aprendo de mi downline. Hay productos, hay un montón de productos en el negocio. Y hay productos que yo no sé que sacaban tal cosa. Yo no sabía que con el LOC uno se podía lavar hasta el pelo. Eso yo no lo sabía. A lo mejor muchos de ustedes tampoco lo sabían, porque es biodegradable. Si se te acaba el dish drop, que es el jabón de fregar, puedes utilizar el LOC. Si se te acaba el detergente, el SA8 también lo puedes utilizar. Esas cosas yo no las sabía. Inclusive los maquillajes, yo no era mucho de maquillarme. Y una crossline me dice, ¿cómo es posible que nosotros tenemos lo mejor de lo mejor, los colores más brutales? Estamos a la vanguardia de los maquillajes y tú no los utilizas casi. Y yo, ¡guau! Pero fue una crítica constructiva y dije, es cierto, vamos a utilizar los productos que tenemos. Aparte que cuando nos vemos bellas las mujeres, nos sentimos mejor y hacemos mejor trabajo. ¿Es cierto? Ahí hay un grupito que está de acuerdo conmigo. Es bien importante la lealtad a tus productos. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a casa de Tati Patsy, yo hice lo que todo el mundo hace. Abrí el gabinete. A ver si era cierto que tenían los productos. Y para mi sorpresa, sí tenía todos los productos. Y cuando tú invites gente a tu casa a darle plan o a una charla o a un taller, van a abrirte el gabinete. Tú no te vas a dar cuenta. Y no se va a ver nada bonito que tú tengas un producto negativo teniendo todos los demás productos del negocio que puedes utilizar. Entonces no hay congruencia. Lo que estamos diciendo no va a la par con lo que estamos haciendo. Por eso es bien importante. Aparte que nuestro amigo Edi Pérez siempre utiliza un ejemplo bien clásico. Si yo soy dueño de una panadería y no compro mi pan, ¿tú vas a venir a comprar pan en mi panadería? No, ¿verdad? Porque tú dirás, ya Tres, si ni el propio dueño se come el pan, yo no quiero probar ese pan. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de nuestros productos. Todo. A lo mejor no los compres todos, a lo mejor no los utilices todos, pero trata de saber un poquito de algo. Y si no sabes, pégate a esa persona. Yo de nutrición no sé mucho, pero sí me pego de una persona que sepa muchísimo de nutrición. Es bien importante la lealtad de tu producto. Otra cosa que quiero tocar, que esto pasa mucho en los mercados latinos porque en Puerto Rico pasa, y es la vestimenta. Aquí yo creo que no hay mucho problema con eso, pero vamos a tocarlo rapidito. La vestimenta es bien importante. ¿Por qué? Porque no tenemos una planta física. Nosotros somos la empresa. Entonces, hay un comentario que siempre dice Betty que nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y eso es bien importante. Cuando tú vas a dar el plan, tú tienes que estar impecable. Y yo ya me estaba diciendo que leyó hace poco que una mujer cuando no está profesionalmente vestida, o sea, está utilizando o la falda muy arriba, que yo no veo porque no está nada de malo que utilicemos la falda, pero no para el negocio, no faldas cortas. Las faldas las podemos utilizar cuando nos vayamos a fiestar o a pasarla bien o con nuestra pareja, pero aquí en el negocio la falda tiene que estar a un nivel en que no desviemos miradas para ningún lado. Van viendo. Y él lo que leyó fue que cuando una mujer lleva un escote demasiado de profundo, pierde credibilidad si está presentando el plan a un caballero. Y por eso es bien importante. Los hombres, su chaqueta, su corbata, no es que vayan a hacer una inversión y gastarse un montón de dinero. Hay muchas maneras de poder conciliar con la vestimenta. Y es bien importante porque, recuerda, no tenemos una planta física. Nosotros somos la empresa, las falditas al nivel, a mí no me gustan las medias, yo las odio las medias. Yo creo, yo le dije una vez hace poquita a Yuyo, si yo encuentro y que se inventó las medias, yo lo voy a matar. Pero hay que utilizarlas. Hay que utilizarlas porque es parte del profesionalismo que vemos en este negocio. Y recuerda que estamos en un negocio de profesionales. Y aquí tú obtienes lo que tú quieras. Tú puedes obtener desde cinco dólares hasta un montón de dinero. Simplemente te lo tienes que proponer y es según tú tengas el compromiso. El programa de educación continua para nosotros es, yo creo que es vital, es la clave, es el oxígeno de lo que es este negocio. Primero porque te cambia la actitud hacia las situaciones que tú vas a enfrentar. Recuerda que esto es un negocio de personas y tenemos que estar constantemente lidiando con situaciones. Aquí la palabra problema no existe, son situaciones. Igual que la palabra conformista tampoco existe. Tenemos que lidiar con eso y lo que hace el programa de educación es cambiar esa actitud, llenarte en el espíritu para que tú creas en ti mismo. Y te voy a dar un ejemplo de lo que nos pasó a nosotras en Nueva York. Y lo importante que es la actitud. Y estábamos Patsy, Rosy y yo, después de la convención de Nueva York nos quedamos unos días para celebrar el cumpleaños de Yuyi y de Rosy. Y me acuerdo que Patsy dice, vamos a ver carteras. Y pues obviamente, nosotras pues vamos a ver carteras. Y nos fuimos por todo, hay un lane, hay una línea, una calle en Nueva York que todos son diseñadores, que es Christian Dior, Burberry, Chanel, Louis Vuitton, Gucci. Y nosotras dijimos, bueno, pues vamos a darnos a la tarea de ver que llegó nuevo. Y me acuerdo que entramos a Louis Vuitton y fue bien impresionante porque la tienda estaba vacía. Esa tienda es de tres pisos. Y yo quisiera que ustedes vieran la actitud que tenía la muchacha detrás del counter en una tienda vacía, donde las carteras mínimo cuestan 600 dólares. La actitud que tenía. Nos trató tan y tan y tan mal. Pero una cosa de que nosotras íbamos a comprar carteras. Yo no estaba en mis planes de comprar carteras, pero ustedes saben cómo somos las mujeres, que salimos y venimos con 20 cosas que nos fuimos a comprar. Y muchas de ustedes se identifican conmigo. Yo me acuerdo que íbamos a comprar unas carteras. Yo quería comprar una cartera pequeña, Patsy quería comprar una carterita para dentro de maquillaje. Y yo recuerdo que la señora, yo creo que si nos dio los buenos días fue mucho. Era una actitud tan pésima, una energía tan negativa, que yo todavía no entiendo cómo la tenían sirviendo al cliente allí. Y en una tienda donde se mueven tantos miles y millones de dólares. Esa parte yo no la entendí. Tanto fue la decepción que nos llevábamos con la tienda, que así mismo como entramos nos salimos. Y yo dije, no, vuelvo a comprar una cartera Luton. Claro, eso lo dije de la boca para afuera en ese momento porque estaba furiosa. Y Patsy, estábamos indignadas. Indignadas porque, imagínate tú, nosotros estamos promoviendo constantemente una buena actitud. Y cuando entramos aquí y nos encontramos, nos topamos con esto, dije, wow, ¿qué pasa? Seguimos entrando a todas las tiendas y entramos a Burberry. Y nosotras personalmente, las carteras Burberry, a mí no me encantan. Los cuadritos, a mí eso como que no me encanta. Pero había una muchacha desde que llegamos, nos ofreció agua. Quítense los coats porque hacía frío. Y Patsy prueba una de las carteras, se las está midiendo y ella le dice, quítate el coat, quítate el sombrero, mídetela bien. La actitud de esa muchacha era una actitud tan impecable, tan intachable, que yo estaba impresionada con ella. Yo le dije, Patsy, qué actitud tan buena tiene esta mujer. Tan buena fue la actitud que salimos con carteras, con carteritas de cosméticos, con wallet. Y nosotros no fuimos a comprar eso. Pero así mismo se lo dijimos, bueno, yo no vine a comprar eso, le dice Patsy, pero por tu buena actitud yo te voy a comprar esto, esto y esto, dámelo todo. Yo me quedé impresionada y dije, Dios mío, lo que hace la actitud. Y eso es lo que hace nuestro programa de educación. Que esas veces en que nosotros tenemos unas pequeñas lagunitas con la actitud, el programa de capacitación nos enseña a cómo establecer siempre una buena actitud. ¿Por qué? Porque eso es lo que es este negocio, eso es lo que comprende este negocio. Te ayuda a soñar. Y esto es una de las partes que más a mí me gusta. A mí me encanta soñar, a mí me encanta hacer las cosas que todo el mundo dice que, Ah, tú eres loca, tú nunca vas a tener eso. Cuando yo me gradué, cuando yo salí de la universidad, jamás en la vida yo pensé que yo podía tener y soñar cosas que jamás en la vida yo iba a poder tener. Y dije, jamás. La casa que ahora mismo, nosotros compramos ahora mismo una casa, la remodelamos, la pusimos como nos dio la gana. Yo jamás en la vida pensé que íbamos a poder hacer eso. Pero eso fue porque el programa de capacitación expandió nuestra mente. La asociación con las personas constantemente, en que creía en una misma cosa igual que nosotros, eso fue lo que nos ayudó. Y yo recuerdo como ahora que Patsy siempre, siempre, siempre nos fomentó el sueño. Siempre. ¿Por qué? Porque tienes que tener un motivo. De nada te sirve hacer el negocio si tú no tienes un motivo. ¿Qué es lo que tú quieres? Motivo es sueño. ¿Qué es lo que deseas? No, que son muy materialistas, no. Las cosas se hacen por algo, para que la gente las compre. Y para eso estamos nosotros. Y una de las cosas que le quiero contar así rapidito. Yo estaba leyendo esta revista ahora cuando veníamos de Puerto Rico. Y me impresionó que hay un cineasta suizo que propuso establecer las siete maravillas del mundo moderno. Entonces, él abrió un foro en el internet y expuso doscientas maravillas, doscientas monumentos, lugares que él entendía que podían ser las nuevas maravillas del mundo. Se iban a elegir, se van a elegir el día siete del mes siete del dos mil siete, de este año. Y él abrió un foro que cerró el treinta y uno de diciembre del dos mil cinco, para que la gente votara, que ellos entendían que eran las maravillas del mundo. Y a mí me impresionó porque de ellas salieron veintiunas finalistas. Y yo digo, wow, qué brutal estaría poder visitarlas todas. Y tú decir, ay, ya yo estuve ahí. Ay, ya yo estuve ahí. Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, no, yo no voy a poder estar porque estamos tan agobiados por tantas cosas que creemos y las cosas que nos infunden constantemente en la calle, en nuestra familia indirectamente. Y pensamos que no podemos hacerlo. Por eso es tan importante que estés conectado constantemente y te estés asociando con personas en sentido afirmativo todo el tiempo. En que creen en que todo va a estar mucho mejor. El poder de confesión. Todo lo que tú confiesas, sea bueno o sea malo, viene hacia ti. Porque esa es la ley de atracción que hay en el mundo. Todo lo que tú digas, que lo pienses, que lo confieses, va a venir para ti. Si tú dices que te vas a enfermar, te vas a enfermar. De hecho, nosotros tenemos una prueba clave, ¿verdad, Pili? El primo de Yuyo, nosotros cuando nos íbamos para Colorado este año, él tenía que faltar al trabajo. Y yo me acuerdo que constantemente decía, no, ya me voy a enfermar. Yo estoy enfermo ya. Lo dijo tantas y tantas veces, señores, que se enfermó. De cama. Tuvo tres días en la cama. De tanto que lo confesó. Todo, todo lo que tú digas o pienses, va a aparecer. Te va a llegar a tu vida tarde o temprano. Por eso es bien importante que todo lo que tú estés pensando, confesando y visualizando, sea positivo. Y sean cosas que tú quieras. Bueno, pues entre las propuestas, está el Cristo Redentor en Brasil. ¿A quién no le gustaría ir al Cristo Redentor de Brasil? ¿Verdad? Lo tenemos ahí al lado. Pero por X o Y cosas no podemos ir. ¿Y qué te hace pensar que a través de este negocio tú no puedes hacerlo? ¿Eh? Que con una de las bonificaciones tú saques 10 mil dólares y vamos a darme, por lo menos, visitar unos cuantos monumentos en Latinoamérica. La otra es la Isla de Pascua en Chile. Que el que no lo conoce, está, es, la designaron como una de las candidatas por la riqueza arqueológica e histórica que tiene. El Machu Picchu en Perú. Bueno, todo esto uno lo ve en películas o en videos musicales. Pero uno a veces piensa, no, yo personalmente a mi oriente no me gusta. Eso estábamos conversando ayer con Fer y con Cata. A mi oriente, como que no me encanta. Yo me dejo llave mucho con los olores. Y yo ir a un lugar donde no huele bien no me gusta. Y eso de estar con vacas caminando por las calles, como que no es lo mío. Lo mío es airecito, frío, estar contenta, olores ricos, no pasar hambre porque no sepa ni reconozca que es lo que me sirvieron. Pero para que tú veas cómo se te abre la mente una vez que tú empiezas a soñar que yo diga yuyo. Papi, ¿qué tal sería proponernos visitar todos estos lugares? Todavía me quedan, voy a mencionarlos así rapidito. El Chiché Itza en México. La Estatua de la Libertad en Nueva York. La Acrópolis en Atena. El Castillo de, voy a tratar de mencionarlo, porque es que no, ¿sabes que tú puedas ir a un sitio que no sepas ni mencionarlo? Eso está súper chévere, que tú dices, voy para, en Alemania, porque no sepas el nombre. Este es el castillo de Neuswanstein, yo creo que lo dije bien, en Alemania. La Torre Eiffel, tú te imaginas, dicen que la Torre Eiffel es el lugar de los enamorados en París. Eso estaría espectacular. El Coliseo en Roma. Ah, y se me olvidó decirle que una de las condiciones que tenía que tener para poder participar en esto de las Siete Maravillas, era que estuviese establecida después del año, en el 2000, después de Cristo, y que estuviese por lo menos gran parte de la estructura prevaleciendo. La Iglesia de Santa Sofía en Turquía. Petra en Jordania, para quien no sabe qué es Petra, Petra es la ciudad que está esculpida en una montaña. El templo budista de Kiyomisu, en Japón. La gran muralla china, que se ve desde los satélites, imagínate lo impresionante. Y eso lo hicimos nosotros, los seres humanos. Y qué tal, es como la isla, ah, debieron haber puesto también la isla de Dubái, que hicieron una isla hecha por el hombre. Entonces yo te pregunto, si eso lo hizo el hombre, ¿cómo es que no podemos conseguir seis y romper diamantes? De verdad que esto es increíble. El Taj Mahal en India, el Taj Mahal, tengo entendido, yo no he ido, pero que tiene piedras preciosas incrustadas en toda la estructura. Yo estaría pegada en toda la pared. La Alhambra en España, ese es el único lugar en que yo he ido. La Alhambra en España, la ciudadela del Kremlin en Rusia, que esa es la ciudad que sale en Bond, en James Bond, que sale así, que parece un bizcochito. Esa es la ciudad de Kremlin. Las pirámides de Gise, que yo creo que ustedes fueron, ¿verdad? Donde no habían buenos olores. Me hicieron una historia de los sandwichitos. Stonehenge en Reino Unido, que bueno, yo le decía a Pili, bueno, a mí no me interesa ver unas piedras allí, un área. Pero la idea es cómo esas piedras llegaron ahí y quién las puso. Dicen que hay un miticismo en esa área de allí, que cuando uno llega, supuestamente hay una energía, bueno, no sé, algo. Pero hay que ir a descubrirlo. Es mejor que te lo descubras a que te lo cuenten. El templo de Angkor Wat, en Camboya. Yo le decía a Pili, tenemos que entrar ahí para llenarnos de espiritualidad, porque es uno de los templos, es el templo más grande religioso de la historia. Y dicen que tan pronto lo pisas, la espiritualidad te llena demasiado. Así que yo tengo que ir y tirarme de pecho. La casa de la ópera en Australia, esa también sale en Bond, cuando sale así en la lancha que hace todas las mentiras esas que hace, pues ahí sale la casa de la ópera. Y Tombuctu, algo así, no lo puedo ni mencionar, en Mali. Dime que no te gustaría visitar las 21 antes de que fuesen electas. ¿Tú te imaginas quién se apunta? Pues si te lo propones con trabajo, lo logramos. Y mucha gente me dice, no, tampoco es que vengas aquí. Yo me río porque la gente me dice, sí, pero hay que trabajar. ¡Duh! Claro que hay que trabajar. Pero versus lo que tienes tradicionalmente, la recompensa y la compensación que tú obtienes en este negocio no tiene precio. Y eso yo te lo garantizo. Así que nada, yo creo que, yo espero que hayan enseñado un chinchín de todos los lugares que vamos a visitar próximamente. Los dejo con el amor de mi vida. Yuyito, Iván Morales. ¿Qué quiero hacer? ¿Te quiero pasar? Sí. Permiso. Tengo que proteger la inversión. Muchas gracias, mamita. Increíble, tú sabes, al principio a ella no le gustaba hacer el asunto este, de pararse y conversar en una tarima. Pero para que ustedes vean lo que hace el programa Educación Continua, por eso es importante el PEC, porque no sé, o sea, sea lo que sea que a uno le falte, el programa educativo va a ir llenando lo que a cada cual, porque yo sé que hay gente de aquí que, digamos, están aquí por primera vez y se le hace bastante cómodo comunicar con un micrófono en una tarima. Pero gente como nosotros, al principio no. Entonces, ¿qué pasa? El programa educativo va a ir llenando a diferentes brechas que el empresario necesita. Por eso está bien importante estar educándose constantemente. Entonces, ¿qué te digo? ¿Quién hace ejercicio aquí o quién ha hecho ejercicio alguna vez en su vida aquí? Wow, mucha gente ha hecho ejercicio o hace ejercicio. Eso está chévere. Usted sabe lo que significa estamina. Estamina. Acá es estamina. Eso suena a vitamina. Allá es estamina o estamina. Vamos a decir lo mismo. Eso significa que, digamos, que alguien se va de su casa y se le olvidó lo que sea. Y usted arranca detrás del auto, tú sabes, corriendo, corriendo, corriendo. Le toca el auto. Párate, párate, párate ahí. Y entonces tienes que esperar como 20 minutos en lo que coge el aire otra vez. Ok, Tomás, te quedaron las llaves. Ahí no hay estamina porque el cuerpo no está preparado para eso. Mi esposo y yo que hacemos ejercicios, tenemos un entrenador que obviamente nos dice, pues mira, hay diferentes formas de uno trabajar el cuerpo. Y entonces el cuerpo va a ir desarrollando estamina. Eso es lo que estamos hablando. No estamina. Es lo mismo. ¿Cómo dicen acá? Estamina. Es importante tomar vitaminas también, ¿saben eso? Estamina. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se va a adaptar. Por eso, él a veces nos hace unas rutinas donde el cuerpo se... Al principio le toma tiempo, crea la estamina y entonces se adapta. Por eso es importante cambiar la rutina para que entonces el cuerpo siga adaptándose y de repente cuando ya se adapte y crea la estamina, vuelve y cambia la rutina. Entonces hay una rutina que me gusta mucho que él le llama el failure. Es una palabra en inglés, en español no sé qué. Failure. Eso es esto. Usted agarra, pesa y entonces hace 10 repeticiones con un peso que usted pueda. Eso lo entendemos, ¿verdad? Luego le suben el peso y hace 8. Ya uno está como que tú sabes ahí. Luego le vuelven y le suben el peso y ahí hace 6 como que ya casi ni puede. ¿Saben de lo que estoy hablando? El failure es cuando ya estás en el sexto que casi ni puedo es, suelta las pesas, agarras y tomas las primeras que empezaste y ahí empiezas a darle y darle y darle y darle y darle hasta que el músculo pide cacao. ¿De acuerdo? Acá se entiende lo que es cacao, muchachos. O sea que ya no puede más que está agotado. Y pica, duele. Pero ahí es que entonces el músculo empieza a romper tejido y crece. Entonces eso obviamente se llama failure y hay dolor. Igual en el crecimiento va a haber dolor, en el negocio también pasa igual. Ahora, ¿qué te podría recomendar? Que dentro del negocio se debería desarrollar, y te hablo de esto porque fue lo que nos pasó a nosotros, tuvimos que desarrollarla. Lo que se llama la estamina mental. ¿De acuerdo? Estamina mental. Y la estamina mental, obviamente cuando entramos al negocio no la tenemos. Bueno, muchos de nosotros no la tenemos. Por eso es que vemos gente, o en muchos de los casos, mucha gente comienza el negocio con mucho entusiasmo y cuando le dicen el primer no, se quitan, se rajan, abandonan el negocio porque no han desarrollado la estamina mental. ¿Hace sentido eso? Entonces muchas veces, gente entra, está entusiasmado, vamos a hacer un diamante en tres meses, esto está brutal, esto está chévere. Y de repente entonces alguien le dijo que el negocio, o es piramidal, o que el negocio, o alguien lo dijo, o la que la abuela hizo el negocio, el tío hizo el negocio, la prima, todo el mundo estuvo, tiene una tubería, y entonces ya el empresario como no ha desarrollado la estamina mental, decide abandonar. Para mí hay mucha gente que abandonaron el negocio porque no desarrollan la estamina mental. Entonces es importante desarrollarla porque allá afuera hay gente que te va a querer robar el sueño. Hay gente que no va a querer que tú hagas el negocio. ¿Tú sabes por qué? Para ellos auto justificarles que ellos no lo hacen. Porque no tienen lo que hace falta para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Hace sentido? Así que, estamina mental. Tú sabes que, te hago un cuento, en Puerto Rico hay, nosotros tenemos un socio en Puerto Rico, la historia es bien interesante porque este macho, o sea, realmente de ahí es que yo sacaba el asunto este, o sea, le digo, oye, pero que tú tienes una estamina mental, una estamina mental impresionante. Entonces, él trabaja, él hace el negocio, ahora es platino y entonces, él trabaja en una compañía de gas, gas, gente que, el dueño de la compañía comenzó la compañía y es millonario. Entonces los hijos de él trabajan ahí, ¿no? Y claro, los hijos pues manejan y tienen el dinero, pero realmente el que hizo el trabajo fue el papá. Y entonces ellos son gente que se burlan, tú sabes, gente que se burla y a este muchacho se pasan, o sea, es una cosa diaria, que si ese negocio tú estás estimando a la gente, que si hay que ser bien bobo para hacer el negocio, a tal punto que es un vacilón constante, ya hasta en las fiestas que ellos hacen, que van juntos, o sea, con todo el mundo le montan el vacilón. Entonces hay gente que no aguantaría esa presión y prefieren abandonar antes de probar a esa gente que ellos pueden. ¿Me explico? Oye, una vez el tipo este, el platino, está en la oficina de él y el teléfono empieza a sonar y empieza a rin, rin. Mira, llamada, ok, y levanta el teléfono y contesta. Y entonces él le pregunta, oye, ¿todavía te quedan los perritos? ¿Perritos? ¿Por qué no hay perritos? Pero, ¿los perritos? No, qué raro, alguien llamando aquí para perritos. Suena el teléfono otra vez, ese mismo día, y otra vez los perritos. Mira, los perritos. Pero, perritos. Espera, ¿cómo que esto? Porque yo le hace una llamada, tú sabes. ¿Cómo que perritos? No, porque hay un anuncio en internet que tú tienes unos perritos que estás vendiendo. Perritos en internet. Él como que, pero, eso debe ser un error. Ya la tercera llamada, levanta el teléfono, mira a los perritos, y él cacha a los panas de él que trabajan con él, los hijos del dueño, riéndose y vacilándose. Porque ellos pusieron, ¿sabes? Como uno, pues, vende aquí varias cosas, pues, tú sabes, se lo vacilan. Postearon un anuncio en internet de que él vendía perritos. Y esto es, o sea, entonces, ¿qué pasa? La tercera llamada es lo que hace es que, tú sabes que, no, mira, no tengo perritos, pero, ¿a usted le interesaría ganar dinero? Y le dice, mira, no te puedo dar la información ahora, pero apunta este teléfono, es el de mi esposa, y ella te va a decir. Y entonces empezó a dirigir, y ellos, ¡fuá! Te digo esto porque, o sea, no es que te vaya a pasar de esa forma, pero, como te dije, hay gente que prefiere que tú no hagas el negocio para ellos justificarse. Porque no tienen, o sea, como dije, lo que se necesita para hacerlo. Es como dice Lizal, ¿ustedes han escuchado que Lizal dice? No hay nada peor para alguien que dice que no se pueda ser interrumpido por alguien haciendo y teniendo resultados. ¿Verdad que sí? Pero si no desarrollamos esa estamina mental, cualquier cosa que nos venga, o sea, que nos, ya, se acabó. Te hago otro cuento. Esto pasó hace algún tiempo atrás con una nueva empresaria, fíjate bien, fíjate bien, una nueva empresaria que acababa de arrancar su negocio, ellos son una, son gente que tú sabes que están echando para adelante, estamos ayudando, queremos que, porque el esposo de ella padece de una enfermedad que podría fallecer en cualquier momento por el corazón. Muerte, sudden death, su vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú sabes, hay una, hay un sueño de dolor envuelto, ¿no? Así que ella decide ver la oportunidad, pues vamos a entonces a trabajar, ella arranca a dar el plan, empieza a escuchar algunos audios, empieza a leer y se lanza a dar el plan, porque ella entiende que dando el plan es que, así es que se va a funcionar la cuestión esta. Arránca el plan, se sienta con una licenciada, con una abogada, se sienta, abre la carpeta, empieza a pasar las láminas y explicarle el plan, como cualquiera de nosotros haría, o sea, empieza a enseñar el plan. De repente, en medio de la presentación, la abogada le dice, para un momento ahí, aguántate. Tú sabes qué, cierra la carpeta, realmente esto a mí no me interesa, no me hace falta, este negocio que tú me estás presentando es para gente baja, gente baja, gente low, gente pobre, gente como que tú sabes, yo soy una profesional, mi esposo es un profesional, nosotros ganamos muy buen dinero, realmente eso no nos interesa. ¿Qué tú crees que ella hizo? Ella cerró la carpeta y se fue llorando. O sea, cualquier persona se iría yo, o sea, nuevo, no tiene la experiencia y te pasa eso. La pregunta, ella sigue el negocio, la pregunta es, ¿ella desarrolló estamina mental ahí? Sí. Pero con esto te traigo el segundo tema, que lo leí en algún libro que no me acuerdo, y se llama, que tú y yo debemos de crear lo que se llama Power Questions. Preguntas de impacto. ¿Qué es una pregunta de impacto? Una pregunta de impacto es, cuando alguien te dice cualquier vaina, que tú le puedas hacer una pregunta que no le sea fácil contestar. En otras palabras, que le jamaquees la cabeza, que te metas allá adentro y que la persona haga como que un cortocircuito, como que... Entonces, te hago la pregunta. Si a ti, si a usted le hubiese pasado eso, que le digan, si era esto, esto es un negocio para gente baja, no me interesa, nosotros somos profesionales, ni te molestes. ¿Qué usted hubiese hecho en ese momento? Nosotros conversando este tema, en alguna, tú sabes, depende de las personalidades, estamos con un colérico, y me dice, no, yo lo hubiese mandado. O sea, te puedes ir bien. Eso es lo que hubiese hecho el colérico, el para nosotros colérico. Otra persona ha puesto... Empezamos a compartir, y entonces como había leído yo esto, yo digo, bueno, y esto es lo importante de leer, muchachos, leer. ¿Cuántos han leído el libro de Kiyosaki? Padre rico, padre pobre, el cuadrante y demás. Sí, ok. Power question, pregunta de impacto. Y ganar amigo, por eso es importante ganar amigo. Tú sabes que, licenciada, yo sé exactamente cómo usted se siente. Eso no es el amigo. Yo sé exactamente cómo usted se siente. Porque, tal vez yo en su posición, me sentiría exactamente igual que usted. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Lo estás qué? Desarmándole, estás dándole la razón. ¿Sí? Ahora viene una pregunta de impacto. Si me permite, le puedo hacer una última pregunta, licenciada. ¿Usted conoce los tres tipos de ingresos? Pero lo sé porque yo leo el libro que ya sabe. Yo sé que está el libro, el ingreso que uno tiene que sudarlo, el pasivo y el de portfolio. Yo sé eso porque estoy leyendo. Y me quedo callado. ¿Qué tú crees que ella va a decir? Si no ha leído el libro, que yo lo voy a saber en ese momento, entonces ya estamos jugando un juego diferente de baraja. ¿Te das cuenta? Ok, no se preocupe. Le puedo hacer otra pregunta. ¿Usted conoce cuál es el cuadrante de flujo de dinero? Y si es así, ¿en cuál usted se encuentra? Otra pregunta. Esto es importante porque, o sea, nos va a pasar. Pero si no estamos leyendo, oye, no hay materia para uno, tú sabes, sacársela de la manga. ¿Te das cuenta? La recomendación, oye, agárrate 10, 15 preguntas de impacto para que las tengas ahí listas, para que cuando venga algo, ganar amigos, pregunte impacto, ganar amigos, pregunte impacto, ganar amigos, pregunte impacto. ¿Te acuerdas? Si no estamos leyendo, no pasa eso. Sí, estamos hablando de desarrollar la estamina mental. Estamos hablando de lo que son las preguntas de impacto, aprender y desarrollarlas. El tiempo se está acabando. Pero, algo que me ayudó a mí personalmente, cuando estábamos en el proceso de que la que estaba encargada de la cuenta de nosotros, ¿se acuerdan que expliqué en la historia que había una albacea que no soltaba dinero porque la metimos en la corte y pasaron como tres años que no recibimos dinero? Yo le dije al entrenador de nosotros, le dije, ¿tú sabes qué? Porque a él le gusta esta información, le gusta leer, le gusta, tú sabes, y es una persona muy exitosa en lo que hace porque él se educa. Y entonces, en una conversación con él, yo le digo, ¿tú sabes lo que el viejo mío decía? El viejo mío decía, no hay una mente que sea inmune a su medio ambiente. Te la voy a repetir. No hay ninguna mente que sea inmune a su medio ambiente. Por eso es importante mantenerse en la educación. Porque a la vez que dejas de educarte, dejas de asociarte, tu mente es inmune. O sea, no es, vas a caer atrás. Por eso mucha gente cuando sale del negocio, vuelve a hacer exactamente lo mismo que hacía antes. O peor. ¿Sí? Entonces, ¿qué él me dice? Él me dice a mí, por eso es importante desarrollar tu código de honor. Y yo digo, ¿cómo fue eso? Tu código de honor. Y yo, eso lo voy a usar ahora entonces en Colombia. No estoy usando ahora aquí con ustedes. Pero, ¿qué es un código de honor personal? Ustedes saben que los militares tienen un código de honor y entonces ellos mueren por este código de honor. Para que este código de honor, usted tiene que ponerse su código de honor. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Atando el código de honor personal, es que usted va a decidir qué cosas no van a ser negociables para el éxito suyo. ¿Qué cosas vas a hacer para que de repente, o sea, no importa lo que sea, este es el código de honor, esto es lo que se hace. En este caso, mi código de honor era no faltar absolutamente a ninguna actividad. Porque entendía el proceso de la asociación, ¿de acuerdo? Ustedes saben que tenemos orientaciones empresariales, tenemos seminarios, convenciones. Así que, mi código de honor me dice, no puede faltar a nada. Mi código de honor dice que debo leer 15 minutos mínimos diarios de información positiva. Estos cosas que no se negocian porque es tu código de honor. Un audio diario debe ser tu código de honor. Ir a soñar, al menos, qué sé yo, dos veces al mes, ver la casa que te gusta, ver el auto que te gusta, debe estar dentro de tu código de honor. Si no tienes un código de honor, pasa cualquier asunto y abandonas. Entonces, ¿qué cosas estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué cosas que tal vez no te gustan hacer? Porque, seamos sinceros, mi gente, hay cosas que no nos gustan hacer, ¿cierto? O sea, estar vistiéndose tal vez un día que uno quiere, tú sabes, que ya se relaxa en la casa, ya hay un plan en la agenda. Oye, tú sabes, el código nos dice que vamos a tener la agenda dos semanas adelante ya con citas, ¿no? Llena tu agenda una o dos semanas adelante. Para cuando te den las ganas de quedarte en tu casa, ya tienes una cita y tienes entonces que arrancar. No sé si me explico lo que estoy hablando. Así que, no voy a abundar más en el tema porque ya el tiempo se me ha acabado. Pero es importante desarrollar la estamina mental, es como todo, ¿no? Y mantenerte desarrollándola. Una vez que tú lo aprendes, lo puedes enseñar. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué está la duplicación bonita del negocio? Yo diría que dentro del código de honor debe ser ser leal a tu equipo. Ser leal a tu equipo. Eso debe ser dentro de tu código de honor, ser leal a tu equipo. Ser leal a tu negocio. Y mi esposo habla de los productos. Ser leal a tus productos. Yo te diría que dentro de este código debe ser que seas persistente. Que te mantengas. Porque la vida da. La vida te va a dar. ¿Te crees que no? La vida te va a dar y te va a dar duro. Entonces, oye bien. El otro día estaba viendo una película. A mí me gustan las películas. Y a veces, pues, ¿sabes? Últimamente no he tenido el tiempo para hacerla porque estoy envuelto haciendo. Pero de vez en cuando me escapo y veo una buena película. Y a veces vamos muchachos del negocio y vemos películas que nosotros sabemos que son buenas, que son inspiradoras y demás. La última película de Rocky Balboa. ¿Quién la vio? No mucha gente. Bueno, me imagino que fue porque vieron la última y no les gustó. Así que la... Pero esta última, con esta última, arregló la cuestión. ¿Sí? Entonces hay una parte donde le está explicando que lo importante no es si te dan o no te dan. Oye bien, lo importante no es si te dan o no te dan. Que es lo importante. Que de repente, que te puedan dar y te puedan dar tan y tan duro que lo sientas y que tú dobles rodillas. Que te den tan duro que tú dobles rodillas. Y que puedas entonces asimilar el golpe. Asimilar el golpe. Botar el golpe. Y volverte a levantar. Eso es lo importante. Que te puedas volver a levantar. Te van a dar como quieras. Bueno, lo importante es que lo asimiles, te levantes y continúes. ¿De acuerdo? Y bueno, nada de esto lo voy a mencionar. Así que... Hay una historia y tengo un videíto. Yo sé que muchos de ustedes lo han visto, pero con esto voy a cerrar. Hace un tiempo me llegó un email. Y entonces en el email le explicaba la historia de este papá. Que el hijo le había salido o había nacido con condiciones, digamos, que no podía manejarse como cualquier niño normal. Tenía parálisis en todo el cuerpo. No podía mover ni los brazos. O sea, muy, muy... No podía caminar, no podía hacer nada. Pero el sueño del muchacho este era participar en un triatlón. ¿Se entiende lo que es un triatlón? Triatlón. Es un triatlón. Y imagínate que tu hijo, o sea, que tú tienes un hijo, la condición que tiene, pero que él te diga, mi sueño es participar en un triatlón. ¿Qué uno hace? Entonces lo que yo quiero es que ustedes vean este video. Y entonces ahí, pues... Bugo, estamos acá con la pantalla. Vamos a la pantalla un momentito. Bugo, vamos a la pantalla. Bugo, vamos a la pantalla. Bugo, vamos a la pantalla. Gracias por ver el video 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 Nos vemos, chao Yeah